Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje este día en Palacio Nacional con motivo de su segundo informe de gobierno. El mandatario destacó la aprobación de las reformas estructurales que dijo ayudarán a generar el crecimiento aquí en el país. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México ya no es el mismo país de antes porque se atrevió a cambiar. Hoy México se está transformando y lo está haciendo en democracia. a partir del diálogo y los acuerdos. En este esfuerzo colectivo, todos tenemos algo que aportar. El cambio tiene que ser obra y compromiso de toda la sociedad. Nadie debe mantenerse al margen de esta transformación. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En ese sentido señaló que el cambio también debe de ser de actitud, mentalidad y cultural para tener un mejor país. En todo momento y en cualquier lugar podemos aportar a la transformación de México. Lo que se requiere es querer a México y trabajar por él con convicciones y principios firmes. Los cimientos están puestos. El mandatario destacó el acuerdo nacional que surgió del Pacto por México para lograr que en estos 21 meses de administración se aprobaran 11 reformas transformadoras, 58 modificaciones constitucionales, así como 81 cambios a leyes secundarias y se crearan 21 ordenamientos jurídicos y la abrogación de otros 15. Expreso mi mayor reconocimiento al trabajo de quienes hicieron posibles estas reformas. De manera particular a los dirigentes nacionales de las principales fuerzas políticas, lo mismo que a las y los senadores, diputados federales y locales, siéntanse orgullosos del trabajo y el servicio que han hecho en favor de la nación. Destacó que dos representantes de la izquierda como líderes del Congreso de la Unión reafirman la vocación democrática, así como la madurez y la civilidad política y les deseó el mayor de los éxitos. Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas por su compromiso y entrega en el combate a la inseguridad, así como el trabajo de la PGR, la Policía Federal y el CISEN para regresar la tranquilidad a las familias mexicanas. Se ha logrado que 84 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no representen una amenaza para la sociedad. Con estos esfuerzos institucionales, la violencia en México se está reduciendo. Así lo confirman diversas fuentes de información disponibles. Destacó los avances en materia de protección civil a un año del paso de Manuel e Ingrid. Se refirió al México incluyente que se construye a través de la política social que pasa por la igualdad de género y el impulso de los diversos programas sociales y también de salud. Sobre la reforma educativa, dijo que está hecha para los maestros para que aceleren su profesionalización y reconoció su trabajo. La instrumentación de la reforma educativa constituye un firme compromiso del gobierno de la República. Si bien su aplicación ha sido generalizada en el país, también hay que reconocer que ha enfrentado resistencias en algunas regiones específicas. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto para que la reforma educativa se aplique en las 32 entidades federativas. Explicó que la reforma financiera permitirá tener más crédito y más barato y reconoció el esfuerzo de los contribuyentes para aceptar la reforma hacendaria. Reitero mi firme compromiso con la responsabilidad hacendaria y la estabilidad macroeconómica del país. Asimismo, con el fin de generar certidumbre tributaria que aliente las inversiones y la generación de empleos, referendo mi compromiso de no proponer nuevos impuestos, no proponer aumentos a los existentes ni disminuciones, a los beneficios fiscales durante el resto de esta administración. En materia de infraestructura, anunció la inversión conjunta con el DF y el Estado de México para ampliar el sistema de transporte colectivo metro, la ampliación y remodelación de la red carretera, impulso a la red ferroviaria, duplicar la capacidad portuaria y la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto, que se prevé tenga seis pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces la capacidad del actual. El nuevo aeropuerto será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo. El presidente Peña Nieto concluyó asegurando que la economía mexicana... Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.